Miren, esto es lo que he recibido en mi despacho, yo y la mayoría de diputados de este, diputadas de este hemiciclo. Esto me lo manda el señor Ignacio Arsuaga, presidente de acto ir y de derecho a vivir. Mire, señor Arsuaga, es usted un matón, así se lo digo, desde aquí. Es usted un matón y esto es asqueroso. Es usted un matón porque está amedrentando a las diputadas que defienden los derechos de las mujeres a abortar. Es usted un matón porque no tiene ni idea de qué lleva a una mujer a abortar, si quiere tener el hijo o no, si tiene que ver con su situación económica o no, si tiene que ver con su situación de salud o no. Y además es usted un matón al servicio de los ricos porque sabe que, señor Arsuaga, que todas las mujeres abortan, las de derechas también.